Buenas noches, ¿cómo se encuentran ustedes? Esta noche vamos a ver gestión de procesos con valor agregado. Entonces, ¿el valor agregado qué es? ¿Qué se puede interpretar por valor agregado? ¿Quién tiene algo de conocimiento o qué entendemos por valor agregado? Lo que el cliente no está dispuesto a pagar. Perdón, ¿lo que el cliente no está dispuesto? No, espérate, ¿podemos dar un producto? Ya, ya, permítame un segundo con el compañero y luego sigues tú. ¿Qué es lo que tú me decías? ¿Lo que el cliente no está dispuesto a pagar? Sí. No entiendo, no entiendo esa posición. Profe, es un plus, profe, es un plus. No, espérate, es que estoy con el compañero, ahorita sigo con algún otro de ustedes, no se preocupe. No, pues, es lo que yo entiendo por... Ah, ya, 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 válido. Sí, lo que el cliente no está dispuesto a pagar, pero digamos que ahí también surgiría una gran pregunta. ¿Cómo sabe el cliente que yo le estoy cobrando valor agregado para que él no esté dispuesto a pagarlo? Es el valor económico que gana un producto modificado. El valor económico que gana un producto modificado, bueno, válido. Ahorita vamos a mirar esos términos. ¿Alguien más estaba opinándome ahí que es interesante? A ver. Profe, Tulio Bolaño, es un plus, profe. ¿Qué plus? ¿Qué es qué plus? ¿Qué entendemos por plus o cómo lo tomamos? Es que es una definición muy genérica y así, pues, no estamos diciendo, decimos mucho, pero no decimos nada. Profe, ¿quiere decir que es una ganancia que tiene el producto para el cliente? ¿Una ganancia que tiene el cliente con el producto o que tiene el producto para el cliente? ¿Cómo? A ver. Que tiene el producto para el cliente. Es como, por ejemplo, cuando vamos a comprar un celular. Que si un celular tiene, no sé, una cámara de, no sé, 5 megapíxeles, yo le puedo ofrecer otro celular con una cámara de 8. Por el mismo valor que tiene el de 5 o algo así, ¿no? Ya. Bueno, válido. También podemos considerar eso como valor agregado. Pero es la definición del compañero, creo que él se confundió y me la alcanzó a corregir. Es el valor que va a recibir el cliente por comprar nuestro producto. Fue lo que le pude entender, ¿cierto? Bueno, ya vamos a mirar aquí unas pequeñas definiciones. Lo importante es tener en claro algo, aparte del concepto que ustedes lo tienen como valor agregado. O sea, es algo intrínseco dentro del producto. Tiene el producto que le podemos dar, ¿de acuerdo? No estoy hablando de publicidad ni cosas de esas. Me hago referencia al producto como tal. Con o sin publicidad, el valor agregado puede ser algo en ese sentido, de acuerdo al enfoque que ustedes me están manifestando. Entonces, decimos nosotros que valor agregado, ¿sí? Es aquel valor intrínseco dentro del producto que el cliente recibe por hacernos una compra. Entonces, respecto a lo que el compañero decía con la cámara de 5 megapíxeles y una de 8, es posible que 3 megapíxeles puedan considerarse como valor agregado. Pero la cámara de 5 puede tener buena resolución, presenta foto panorámica, no necesita registro de luz porque él ajusta automáticamente la luz frente a la escena que se quiera fotografiar. Entonces, ese pequeño valor agregado en esos tres términos que tiene mejor registro fotográfico, mejor nitidez, ajuste automático de luz, es un valor agregado que se da al producto. Muchas veces el mismo productor no resalta eso en el momento de la compra. Porque el valor agregado como tal en un momento determinado no vale la pena resaltarlo. Parece un absurdo lo que estoy diciendo, pero es así. No vale la pena resaltarlo porque lo que se busca cuando yo construyo un producto, cuando fabrico un producto, cuando se genera un producto, es darle un valor agregado que cuando el cliente lo use, él sienta todos esos beneficios y así lo puedo fidelizar a mi marca. Darle valor agregado a un producto es buscar una recompra y buscar fidelización con los clientes. Esa es la parte fundamental del valor agregado. Cuando se empieza a resaltar mucho en términos de publicidad y todo eso, mucha gente recibe eso como un mensaje de que uno está pretendiendo capturar a ese cliente con base únicamente en eso. Y eso no es lo que tenemos. La idea no es esa. Productos con alto valor agregado que la gente los compra, no importa el valor que el producto tenga, son por ejemplo los celulares iPhone. De eso se han visto muchos ejemplos. Hace tres o cuatro años cuando salió el iPhone X, que hicieron la promoción, que en eso sí se hace publicidad. Estamos próximos a salir, vamos a sacar el celular X. No, 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 todo el cuento que han echado y lo dieron y lo dieron y lo anunciaron y lo propagaron. De todas estas cosas, ¿qué se busca con ese tipo de campañas? Expectativa. Captar la atención de nuestros futuros clientes y generarles una expectativa. ¿Cómo será el celular? ¿Qué tal? Todo este tipo de circunstancias son publicidad desde el punto de vista expectativa. Eso se llama campañas de expectativa. Pero jamás en esas campañas no va a tener diez cámaras, va a ser bla, 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 bla. La gente conoce los productos iPhone. Los que lo usan tienen buena experiencia y lo refieren a los que no lo usan. Entonces, la campaña expectativa es buscar captar la atención de los que no consumen productos iPhone y generarle mayor expectativa a los que no consumen. Porque como yo ya tengo un celular iPhone, entonces, este tiene tal, ¿será que la cámara viene mejor? ¿Me va a dar mejor resolución? ¿Va a tener más memoria? ¿Va a ser más grande? ¿Más pequeño? Porque de eso nunca dijeron nada. Nunca dieron ni forma ni formato del producto. Simplemente estamos próximos, ya lo vamos a lanzar. Y la última, que fue la más interesante, dentro de nuestra propuesta de lanzamiento, vamos en primera instancia a colocar un millón de teléfonos en el mercado. Para tal fecha abrimos la venta. Ese fue el cierre de la campaña de expectativa. Pero, como se conoce el producto y tal, y los que no lo conocen y han recibido referencias, querían vivir la experiencia en el momento en que se abrió la campaña de ventas, iPhone vendió ese millón de unidades en menos de 24 horas. O gente que entró, no pudo entrar porque la plataforma, por ende, estaba congestionada ante el nivel de posibilidad de compra, que había un millón de productos, se acaba rápido, se congestionó la plataforma y mucha gente no pudo entrar. Cuando finalmente ya entró, noticia, qué pena, se acabaron las unidades disponibles para la venta, espera nuestra próxima emisión. Y colocaron un millón de unidades sin tener el producto en la mano. Ofrecieron la posibilidad de compra para una fecha determinada y cuando el usuario terminaba de inscribirse, señor, el celular está disponible entre 15 días. Si aún desea continuar con su proceso de compra, debe decir, y si no, pues cancele. Y la gente sí, o sea, no solamente hicieron campaña expectativa, sino también se tomaron un tiempito para entregar las unidades, entregarle las unidades al mercado y ya estaban vendidas. Entonces, desde ese punto de vista es que el valor agregado se debe utilizar en ese sentido. No tiene una razón de ser lógico empezar a resaltar una serie de circunstancias de valor agregado en mi producto porque las campañas publicitarias y la gente ya no comentero. Entonces, no vale la pena, en mi opinión. De pronto puedo ir en contravía de algunos técnicos y algunos expertos en esa área. El valor agregado es un plus, como lo dijo el compañero. Es algo más que mi cliente o mi usuario va a recibir cuando compre mi producto. Y ese que va a recibir y ese algo más, el usuario lo comprueba en el momento en que empieza a hacer uso de mi producto. En las instrucciones, puede decir, cámara con mayor resolución, no necesita ajuste de luz. Cuando el señor toma las fotos, el usuario de ese teléfono, en el caso de nuestro ejemplo, toma las fotos, él se da cuenta ya, esa expectativa que tenía, compró el producto y el anuncio que le hace el manual de instrucciones, lo comprobó. Ah, qué bueno, entonces ya no tengo que preocuparme. Ya, listo. Desde ese punto está ese valor agregado. En el caso nuestro, el ejemplo para ese celular ya está metido en el producto. Es intrínseco, lo lleva ya el producto, lo tiene. Entonces, todas las bondades del producto se resaltan con el uso. Y eso es lo que logra la mayor fidelización de clientes, porque realmente lo que las compañías siempre andan buscando y siempre deben buscar es eso, fidelizar a los clientes para tener un flujo de ventas adecuado. Y tener un crecimiento como compañía. Y hacer esfuerzo en ID para generar mejores productos en investigación y desarrollo. Entonces, las empresas ya se ven más comprometidas. Y por ende van a generar cada vez un producto mejor, una mejor versión del producto, si es el mismo, o un nuevo producto con buenas características y condiciones para lograr la venta. Ese es el objetivo del valor agregado. El valor agregado es una suma de factores que potencian la fidelización de los clientes. Lo que se busca con valor agregado es eso. No mayor venta, no mayor costo de producto. El costo en un momento determinado viene a ser insignificante frente a los beneficios que recibe el cliente. Mercedes-Benz saca automóviles de lujo a unos precios de lujo y tiene unos consumidores de lujo. ¿Y por qué? Porque reciben todo lo que quieren de un auto, conocen la marca y por ende son clientes fieles de esa marca. Y cuando sale algún producto nuevo, lo compran. Si tienen el dinero, tienen el gusto y las ganas, lo compran. Entonces, en ese momento, el valor del bien como tal se vuelve insignificante frente a la calidad que reciben, al gusto que se dan y las garantías de marca que tienen. Eso es valor agregado también. A veces es visible, a veces es invisible. Es tangible, no tanto visible o invisible, sino tangible o no tangible. Se puede percibir en el momento, en la línea del carro, la tapicería en cuero, rines de lujo. Eso se puede percibir al golpe. Pero la velocidad, la seguridad en el manejo, el desempeño en carretera, únicamente con el uso. Entonces, ese intangible de todo lo que acabamos de hablar, solamente el usuario lo va a percibir cuando esté manejando el automóvil. La velocidad de respuesta del freno, toda esta serie de circunstancias que en el momento no son apreciadas. No se pueden ver, no se pueden sentir. Y con el uso se comprueban las expectativas que uno tiene. Eso es valor agregado. Y desde ese punto de vista es que nosotros tenemos que trabajar sobre nuestros productos. ¿Qué valor agregado le podemos dar al cliente? Porque cuando estamos hablando de valor agregado, estamos hablando del usuario final, no del comprador. Porque si yo soy distribuidor de una marca, yo no soy el que voy a recibir el valor agregado. Lo puedo resaltar como un mecanismo de venta siendo el distribuidor, no el productor. También tenemos que ver esa diferencia. Si yo soy el productor, no me voy a poner a hacerle escándalo a absolutamente nada, ni a generar publicidad, campañas de expectativa, todo lo que se quiera. Y cuando ya el usuario esté en propiedad de nuestro producto y le dé el uso, va a empezar a percibir y a comprobar toda una serie de circunstancias. Entonces, no le duele haber invertido ese dinero en ese producto. Logramos fidelización de marca, logramos mejor nivel de competencia, logramos mejor nivel de potencialización de marca, logramos mejor posición en el mercado. Y por ende, nuestras ventas mejoran. Entonces, desde ese punto de vista es que está enfocado al valor agregado. Porque muchas veces se entiende de que hay que darle, hay que ponerle, hay que modificar, hay que ajustar. Pensando en el cliente, indiscutiblemente. Pero no siempre eso es lo que genera resultado y da valor agregado. Muchas marcas se venden por sí, por el valor de marca que tienen. Entonces, ya hay un valor agregado que se llama credibilidad de parte del usuario de esos productos. Yo creo que el producto no tenga nada. Cualquier modelo de auto que se saque de perfume, de celular, cosas así. Tengo experiencia con ese producto. Entonces, me gustó. Cumple con mis expectativas como usuario. Entonces, cuando salga uno nuevo, si tengo los medios, lo compro. Ya el valor de marca como tal, ya lo tengo. Grabado en mi mente, en mi sentir, en mi percepción y todo. Sale el producto, entonces me hace indiferente el valor económico de ese dinero. De ese bien, perdón. Entonces, compro. Porque la marca me gusta y me da garantías. Ya, listo. Esa es la percepción. Hay un valor intrínseco agregado de por sí que lo percibe el cliente. Los demás no. Porque el celular es muy caro. A mí eso no me importa. Me ha salido muy bueno. Me ha respondido. Tuve alguna vez una dificultad. Me cambiaron el producto. Me lo arreglaron sin costo. O cualquier circunstancia, a veces, que la empresa tenga, que también es valor agregado. Muchas veces el valor agregado está en la postventa. No necesariamente en el momento de ubicación del producto en el usuario final. El valor agregado está en la postventa. Vemos los automóviles. Garantía por cinco años o cien mil kilómetros. Lo que el cliente utilice primero. Listo. No le pueden decir cinco años. Tiene opción de garantía. Cinco años o cien mil kilómetros. Listo. Ya. Arreglado. Ya tengo un valor agregado ahí. Tengo una promesa de valor. Que en el momento en que la requiera. Me la van a cumplir. Desde ese punto de vista, el valor agregado es eso. Entonces, no necesariamente el valor agregado va incluido dentro del producto. También lo podemos incluir dentro del servicio postventa. Muchos de los valores agregados de muchas empresas de muchos productos están allá. En postventa. Lo digo como experiencia personal. Compramos un televisor, un portátil Hewlett Packard. A los dos meses presentó dificultad en la pantalla. Empezó a salir como raya. No siempre, pero empezó a molestar la pantalla. Se llamó a servicio técnico. Nos preguntaron. Nos tocó contestar un cuestionario. Y como cuatro o cinco preguntas. Listo. Perfecto. Sí, señor. Entonces, envíenos su producto. Envíenoslo a tal dirección. En tales términos. La única inversión que hice fue el costo del envío. Una vez lo recibieron, nos lo informaron. Hemos recibido su computador. Pasan a revisión técnica y todo. Les estaremos informando. Ocho días después me dieron el diagnóstico. Que se demoraba cinco días más. Que podía esperar. Porque el computador no lo arreglaron aquí en Colombia. Puedo enviarlo a México. Sobre la fecha del compromiso que me han dicho que estaba para dar. Me enviaron un correo. Su computador lo despachamos mañana por tal número de guías tal. Puede reclamarlo en tal sitio. No se preocupe. No tiene ningún costo. Y llegó. Me cumplieron la promesa de valor. Que eso en el momento en el momento en que me cumplen la promesa de valor. Que así se llama en el momento inicial cuando se ofrece. Cuando un usuario va a hacer la compra de un bien. También en estos casos en ese momento se llama promesa de valor. Cuando la circunstancia se dé. Toma la forma de valor agregado. Y la compañía cumple con lo que me ofreció. Y todos contentos. En ese sentido eso también es una promesa de valor. Frente a una adquisición de un bien se convierte en valor agregado. Cuando el evento sobre el que la compañía se compromete. Se da y la empresa cumple. Entonces es valor agregado en términos de garantía. Pero en ese momento. En el momento de la compra. Es una promesa de valor. Que me ofrecen por adquirir ese bien. Entonces ahí vamos con esa circunstancia. Entonces para tener digamos un buen comportamiento. Y disponer de valor agregado para un producto. Se requiere tener procesos esbeltos. Entonces no estamos hablando de que tenga buena figura. O circunstancias de esas. Sino el proceso esbelto es aquel que está enfocado a flujo de procesos. Y a reducción de actividades que no le agreguen valor al producto. Lo contrario. Un proceso esbelto es un proceso obeso. Es un trabajo que no fluye. Hay atascos. Tiempos de espera. Tantos inventarios. Y actividades que no agregan valor. Entonces cuando no fluye el trabajo. Cuando no se tiene una buena planificación. Por ejemplo. Cuando el mantenimiento de las máquinas es defectuoso. Las líneas de producción sufren esperas. No programadas. Atascos. Y las líneas de producción. Y las líneas de producción. Ahí es donde empieza el producto a tener mala publicidad. Mala propaganda. Lo programan. Lo venden. Y no cumplen con las entregas. Se generan ese tipo de dificultades. Tiempos de espera. Que se requiere hacer algún proceso. Y no están bien medidos los tiempos. Entonces dan tiempos de espera. No programados. No dentro del programa de producción. No dentro de las circunstancias acordes a un cumplimiento en programación. Los altos inventarios. Los pasamos. Normalmente porque tenemos altos inventarios. El producto ha tenido una disminución en las ventas. O lo que es lo mismo. De pronto está generando resistencia de compra dentro de los clientes. Y nosotros seguimos a los mismos niveles de producción. Entonces vamos a elevar los inventarios con todo lo que se genera. En tener inventarios. Obsolescencia de productos. ¿Sí? Consumo de materias primas que se requieren de pronto con mayor urgencia en otros productos. ¿Sí? Un alto uso de la bodega de manera inadecuada. Disposición de espacio y de tiempo en las bodegas. Que también generan bastante dificultad. La baja rotación del producto influye. ¿Sí? Lucro cesante. Por inversión de materias primas y material de empaque convertido en productos. El producto final que no está rotando. Entonces le va generando un lucro cesante que tiene un costo financiero para la empresa. ¿Sí? Y las actividades que no agregan valor. Líneas de producción que no están bien programadas. Que hay que hacer muchos movimientos. Que generan tiempos y movimientos más largos o más. Consumen más tiempo del esperado. Entonces eso obliga a una reformulación de la distribución en planta. Para evitar este tipo de circunstancias. Con actividades que no le agreguen valor. Todo eso es lo que se conoce como un proceso esbelto. Un proceso obeso. Perdón. ¿Sí? Un proceso esbelto es todo lo contrario. La producción fluye de manera adecuada. La programación se cumple dentro de los términos y tiempos. Y sobre todo. Se hizo un buen análisis. Y ya lo vimos dentro del mapeo de procesos. Generamos reducción en las actividades que no agregan valor. Eso mejora la optimización del proceso. Y mejora los costos de producción. Que es la parte más importante. Y eso es lo que hay que estar cuidando de manera permanente. Mirarse el proceso fluye de manera adecuada. Y no tiene tiempos de espera elevados. Desde ahí. Con toda esa circunstancia que acabamos de analizar. Se genera lo que se conoce como desperdicio o muda. Siendo aquella. Todas actividades que generen costos. Pero no agregan valor. Se consideran como un desperdicio o muda. Hay siete condiciones. Que cumplen eso. Más una octava que está abajo en forma de sonrisa. Ya vamos a mirar cuál es. Lo que decimos que para desperdicio o muda. Hay siete tipos de desperdicio. Principalmente sobreproducción. ¿Cuándo se da sobreproducción? Cuando se presentan disminuciones. Los programas de ventas. En la bodega se empieza a generar inventario. Más allá del calculado. Del estimado. Entonces. Hay que hacer una revisión al programa de producción. ¿Sí? Ventas debe estar informando de manera permanente de producción. ¿Cómo está la rotación de los productos en la calle? De todas maneras. En el informe de inventario. Que se pasa en la compañía. Normalmente se hace al mes cuando se empiezan a presentar estas circunstancias. Lo más adecuado y lo óptimo es hacer pasar informes de inventario con menos tiempo. A quince días o ocho días. Para estar al tanto de esas circunstancias. Y poder hacer los ajustes en la línea de producción. Muchas veces un mes de tiempo de espera para un informe al otro es demasiado tiempo. Entonces. Si reducimos ese tiempo de presentación de informes. A periodos más cortos. Podemos controlar esta circunstancia. Y evitar una muda. O ese desperdicio que debería. Y que sería ocupación de bodega. Con producto que bajó su rotación. Las esperas. Son todos aquellos tiempos en el desarrollo de un proceso. Que hay que mezclar. Agitar. Y dejar veinticuatro horas en reposo. Para luego hacer. Proceso de filtración por ejemplo. Entonces revisar si necesariamente hay que esperar las veinticuatro horas. O en doce horas. Se puede hacer el proceso. Porque ahí con veinticuatro horas estaremos gastando un día más de producción. De tiempo de producción. Entonces. Eso significa. Hacer un mapeo nuevo. Reacomodar nuestra línea. Y eso generaría. Disminuiría. Esta posibilidad que se está dando en tiempos de espera. El transporte. Circunstancia bien difícil de programar. Y bien difícil de controlar. Dado que las ciudades están presentando un crecimiento bastante fuerte. Aquí y en cualquier lugar del mundo. Ha aumentado el número de vehículos circulando en la calle. Entonces eso está generando congestión. No hay una construcción de acorde. Construcción de vías. Para vehículos. En los tiempos y momentos adecuados. Por circunstancias de presupuesto. Mala programación. Toda una serie de eficiencias a nivel gubernamental. Que hacen que las mismas calles antes las ocupaban mil carros. Ahora las ocupen dos mil. Y lo que demora. Los tiempos de entrega por congestión en el desplazamiento. Eso por un lado. Por otro lado. El transporte también influye cuando tenemos equipo propio. Y no tiene un buen nivel de mantenimiento. Fundamental. La parte. Teniendo un equipo de transporte propio. La parte de mantenimiento. Eso es clave. Y es una de las circunstancias que más generan problemas en el desplazamiento y el movimiento de la mercancía. No se le pone atención en la forma adecuada al equipo de transporte. El sobre procesamiento. Repetimos varios pasos de un proceso muchas veces de manera innecesaria. Eso se da fundamentalmente en cierto tipo de industrias. Fabricación de muebles. Hay un periodo de lijado que es el esperado. El mínimo esperado. Y se requiere darle más brillo. Circunstancias de esas. Que no son estrictamente necesarias. El lijado por ejemplo es una operación de proceso que. Requiere unas características. Hay que lijar para lograr una uniformidad. De superficie. Para que la pintura no se salte. Pero muchas veces se quiere que no tenga pues. Que deba ser más liso. En el tacto es muy difícil. Por mucha experiencia que se tenga. Que al hacer el. El movimiento táctico. Ahí táctil. Pero no táctico. Sino táctil. Se sienta que la superficie no tiene la. El nivel de lijado que se requiere. Entonces ya. De una hora pasamos a tres. Eso es un sobre procesamiento. Es de gastar dos horas más. En un tiempo de lijado. Que no se requiere. Por cuanto la superficie ya queda apta. Para recibir la película de pintura. Además muchas veces dentro del proceso. Se echa una primera mano. Y se hace proceso de lijado posterior. No en el área de lijado. Propiamente hecha. Sino en el área de pintura. Se echa una mano de pintura. Para como dicen los que saben. Resaltar las deficiencias. Que se puedan presentar en la superficie. Y ahí se haría una afinación. En el lijado. Y ya entra directo. Y pleno al proceso de pintura. Sin tener más sobre procesamiento. Un procesamiento más allá de lo normal. Es lo que estamos hablando aquí. Eso de qué depende. De la optimización de los procesos. Del mapeo que se haga en el proceso. Y se encuentren o no esas deficiencias. Que el tiempo de lijado. Se determinó en tres horas. Al hacer el análisis del proceso. El proceso indica. Que no requiere tres horas. Que las condiciones. De acuerdo al proveedor. De acuerdo a la experiencia. A la práctica. Y al manejo de ese tipo de superficies. Con una hora de lijado. Con una máquina. Si se hace automático. A tal velocidad. Con tal movimiento. Se obtiene una superficie. Apta para pintura. Sin mayores dificultades. Inclusive en esas áreas. Se ha hecho eso. Y se está implementando. De esa manera. Se hace un lijado. En las condiciones. Que recomienda el proveedor. Se pasa. Y se dice. Se da una. No una mano de pintura. Se llama ya. Sino una mano de revelado. Entonces. Se echa. Sobre la superficie. La primera mano de pintura. A un nivel de concentración. Determinado. Obviamente. Y con eso. Se revelan las posibles imperfecciones. Se hace el lijado. De afinamiento. Y ya pasó pleno. Al área de pintura. Y se terminó el proceso. Y de tres horas. Podemos reducir el proceso. A hora y cuarto. Entonces. Ese sobre procesamiento. Normalmente. Lo que representa. Es tiempo de espera. En el área de producción. O tiempos y movimientos. Inadecuados. Para lograr una optimización. De un proceso adecuado. Que nos reduzca los costos. De mano de obra. Y de maquinado. En el maquinado. La parte de corriente. Y el desgaste. De material. De manera innecesaria. En nuestro ejemplo. De lija. O de superficie lijante. En el caso de que. Se tenga una máquina. Pues de alta termificación. Los inventarios. El control de inventario. Es fundamental. Fundamental. Se establecen. Cuando no hay récord. Y experiencia. O práctica. Más que experiencia. Y datos históricos. El manejo de inventarios. Se hacen unos estimados. Y al hacer el control del inventario. Empezamos a mirar rotación. O lo que es lo mismo. Nivel de venta en la calle. Ubicación de mercancía. En usuarios. Y empezamos a ajustar. Los stock necesarios. Para tener. Cubiertos los despachos. En un momento. De eficiencia. Consecución de alguna materia prima. O dificultad. En la consecución de materias primas. Que es lo. El único paso. Que no. Nunca quedará programado. En un área de producción. Porque uno no sabe. En qué instante. Va a presentarse. Una disminución. En la producción. O en la adquisición. De un material determinado. Entonces. Lo normal. Es determinar. Los stock mínimos. De inventario. Que se deben. Que se deben tener. Digamos que si. Vamos a hablar. En términos mensuales. Podemos utilizar. La expresión. Factor 1. ¿Qué significa? Que deben tener mínimo. El 100% de unidades. Que se vendan en un mes. Como inventario. Permanente. Entonces. Si yo vendo 100 unidades. Mi existencia en bodega. Permanentemente. En el transcurso del mes. No debe bajar de 100. Si. Factor 1. Factor 1. 2. 120 unidades. O la cantidad de unidades. Que se venden. Multiplicadas por 1.2. Exactamente. Factor 0.8. Entonces. Si. Normalmente. Vendo 80 unidades. Con factor 0.8. Multiplicar 8. 80 por 0.8. A 64. Entonces. El mínimo. Stock que yo debo tener. En cada instante. En la bodega. O por lo menos. Semanal. Serían 68 unidades. Para cubrir. Con suficiencia. Los despachos. Que se me generan. En el transcurso. De esa semana. Simplemente. Es hacer un análisis. Estadístico. Y definir los factores. De programación. De inventarios. Y pasarlos a producción. Producción. Ya teniendo esos datos. Organiza su plan de producción. Y mantenemos. Con los stocks. Suficientes. De mercancía. Para cubrir los despachos. De acuerdo. A los movimientos. Que se tengan. Desde el área de ventas. Ahí toca empalmar. Área de ventas. Con área de producción. Para él. La obtención. De la información. Dependiendo. Del área de. Buega de producto terminado. A quien esté correspondiendo. Si está. A quien está asignada. La responsabilidad. No tanto a quien corresponde. Sino a quien tiene asignada. La responsabilidad. Al área de producción. O al área de ventas. Entonces. Es el requerimiento. Es de ventas. O es el requerimiento. Es de producción. Según. La asignación. Del área. Del área de producto terminado. En ese sentido. Estamos hablando de inventarios. Los movimientos. Son. Todos aquellos. Desplazamientos. Que están determinados. En función del tiempo. En el proceso de producción. En la planta. Eso. ¿Qué significa? Que hay que hacer un análisis. A la distribución de planta. De alguna manera. Cada cierto tiempo. Por una manera periódica. Cada tres meses. Seis. Años. Depende. Puede ser los niveles de producción. Los niveles de maquinaria que tengamos. Desde ahí. Se analizan los movimientos. Que se hacen. Para lograr un proceso de producción efectivo. Y adecuado. Pues de acuerdo a ese análisis. Podemos. Hacer unas modificaciones. Lo que significa. Esa redistribución en planta. También se da. Cuando. Se adquieren maquinaria nueva. Que por ende. Lo mínimo. Que uno puede suponer. A la adquisición de maquinaria nueva. Es que. Aumenta. El nivel de producción. Porque la máquina. Viene con mayor velocidad. O mayor cantidad de unidades. Por golpe de producción. Dependiendo del tipo de máquina. Que estamos usando en esa área. Pues se van a generar. Ese tipo de tiempos. Y. Se necesita hacer de nuevo. Un mapeo. Y obligatoriamente. Hay un reajuste. En la distribución de planta. Normalmente. Cuando hay. La llegada de una máquina. Nueva. Al área de planta. Al área de producción. Se requiere. Hacer una redistribución. En planta. Se requiere. Volver a tomar. Los tiempos. En movimientos. Del proceso. Para hacer los ajustes. Y evitar. Este tipo de circunstancias. Y los retrabajos. Que significa. Un retrabajo. Que el proceso. Fue defectuoso. En alguna parte. Y desde el punto. De esta calidad. No se detectó. En su momento. Y en su tiempo. Entonces. Toca volver. A hacer un reproceso. Para que el producto. Llegue al cliente. Con las condiciones. En las que. Debe llegarle. Eso. En los retrabajos. Normalmente. Son deficiencias. En el área. En las líneas. De producción. Por deficiencia. En la supervisión. En la. De la ejecución. Del trabajo. Fundamentalmente. Esa es la mayor causa. De hacer un retrabajo. Y las personas responsables. De la supervisión. De producción. No están cumpliendo. De manera adecuada. El retrabajo. Por lo general. Implica el movimiento. De algún funcionario. En el área de producción. Que no está dando. Los acordes necesarios. Para que. Ese proceso. Se dé de manera adecuada. Normalmente. El retrabajo. Es una deficiencia. En el factor humano. Y entonces. Aquí hay uno. Que lo habíamos dicho. La carita sonriente. Que es un octavo desperdicio. Es el talento humano. Falta. Falla. En el uso. De las habilidades. De la gente. Pero. ¿Por qué hay falla. En el uso. De las habilidades. De la gente. En la administración. Hay un principio. Que es. El hombre adecuado. En el puesto adecuado. Entonces. En el área de producción. Es necesario. Conocer. A fondo. Las habilidades. Que cada uno. De los funcionarios. Que trabaja en esa área. Debe tener. Y. Otra parte. Bien importante. Que también. A veces. Se pasa muy por alto. Es la capacitación. Del personal. Del área de producción. Deben estarse capacitando. De manera permanente. Estar al último. Tanto. De todas las circunstancias. Que pueden. Tener relación. Con el área de producción. Maquinaria. Así no se tenga. Están produciendo. Tales máquinas. Van a tener. Tales condiciones. En el momento. En que la tengamos. Vamos a recibir. Capacitación. Que va a ser. Esto. Esto. Socialización. De ese tipo. De circunstancias. Es fundamental. Para evitar. La deficiencia. Por parte. Del factor humano. Sí. Y aquí hay una. Nota bien interesante. La sobreproducción. Es el peor desperdicio. Esconde. Y causa. Los demás desperdicios. La sobreproducción. Está anotada aquí. De manera resaltada. Ya la anotamos. En el punto anterior. Pero está resaltada aquí. Porque. Normalmente. Cuando la sobreproducción. Implica. De eficiencia. Del factor humano. Responsable. De ese tipo. De proceso. Casi siempre. La gran mayoría. De veces. Es por eso. De eficiencia. De parte. Del factor humano. En el control. De la producción. Y se presentan. Este tipo. De circunstancias. Y eso. Nos va a esconder. Otro tipo. De errores. En un momento determinado. Es decir. Si hay sobreproducción. Hay una causa. Que la va a generar. Aparte. De la deficiencia. Del factor humano. Eso hay que analizarlo. Muy a fondo. Cuando hay sobreproducción. Porque es que. La sobreproducción implica. Empleo de materias primas. Y material de empaque. Que muchas veces. Es necesario. En otro tipo de productos. Y nos van a generar. Mayores deficiencias. Por esos productos. Incumplimientos. Y fallas. Tiempos de espera. Muy prolongados. Para entregar la mercancía. Al cliente. Desórdenes. Causa desórdenes. Y traumatismos. En el plan de transporte. Pues en el área de producción. Hay que andar con mucho cuidado. En todo lo que tiene que ver. En su programación. Y el cumplimiento de la mesa. Y mi recomendación es. Cuando se presente. Algún defecto. En el área de producción. Alguna deficiencia. Cualquiera que sea. En producción. No hay ni deficiencias grandes. Ni deficiencias pequeñas. Hay deficiencias. Y en el momento. En que se presenten. Toca buscar la causa. Que la origina. Hay que llegar al origen. De la circunstancia. Por la cual se presentó. Esa deficiencia. Para corregirla. De manera. Pronta. Porque se empiezan. A generar. Una suma. De factores deficientes. Que finalmente. Lo único. Que le causan. Es perjuicio. A la imagen. De la empresa. Y del producto. Y es en ese orden. La imagen. De la empresa. Y del producto. Es que. Allá. Las demoras. Son muy demoras. Para entregar la mercancía. Y no caben. Ciertas excusas. Que aparentemente. Se pueden dar. Son muy demorados. Y cuando se adquiere esa fama. La empresa. Empieza a perder valor. Empieza a tener dificultades. Con sus ventas. Las consecuencias. Pueden ser. En un momento determinado. Fatales. Entonces. Una deficiencia. En producción. Hay que curarla. De manera. Inmediata. No se pueden dar tiempo. ¿Sí? ¿Qué busca? Un proceso esbelto. Reducir desperdicios. Incrementar el flujo. Reducir tiempos. Reducir. Recursos. Y actividades innecesarias. Es decir. Con estas reducciones. Lo que busca todo proceso esbelto. Es optimizar. El área de producción. A todo nivel. En sus procesos. En sus tiempos. En sus movimientos. En sus operarios. Y en sus máquinas. Optimizarlo. Muchas veces. La parte de maquinaria. El reemplazo de maquinaria. Por obsolescencia. La producción. La productividad de las máquinas. Es un factor. Que es el más complejo de manejar. Porque normalmente. Las máquinas tienen valores. Elevados. Y si no se presupuestan. En tiempo. Se compromete. La adquisición. Y sobre todo. Se empieza a comprometer. El buen nombre de la empresa. Porque se generan demoras. Y tiempos de espera. No programadas. Sin suficiencia. En una serie de circunstancias. Que finalmente. Nos da. Como resultado final. Es no cumplimiento. De las entregas de mercancía. En sus tiempos. Y momentos requeridos. Un día. Muchas veces. Puede ser fatal. Para la entrega de un pedido. Y se presentan. En ese tipo de circunstancias. El primer golpe. Que se recibe. Es que. Falta de crédito. Se empieza a generar. Falta de credibilidad. En la empresa. Y eso trae consecuencias. Normalmente. Financieras. Bien comprometedores. De acuerdo a eso. Hay una teoría. Que es la JIT. Justo a tiempo. Tenemos aquí. El que. El cuando. Cuanto. Como. Y donde. Es el cinco tipos de preguntas. Que están ahí. Es lo que resuelve. Del costo a tiempo. Cuando. El compromiso. Respecto al tiempo. Un día. Una semana. Que se yo. Se programa. Un tiempo de entrega. O por ende. Un tiempo de cumplimiento. Cuanto. Las cantidades. Que sean necesarias. Producir. Para. Cumplir con los requerimientos. Que los clientes. Nos solicitan. Como. Teniendo todo. Todo a tiempo. Y programada. Cuanto. Necesitamos de materia prima. De material de empaque. De máquina. Y de personal. Para cumplir con ese programa. De producción. Obviamente. En la adecuación. De una área. Producción. En forma. Con un proceso. En. En. En línea. Completo. Adecuado. Si. En donde. Con el cliente final. Eso es lo que realmente interesa. No con el comprador nuestro. No necesariamente. Que exacto. En eso hay que resaltarlo. No necesariamente. El cliente final. Es el comprador directo. De nuestros productos. En la mayoría. De los casos. No lo es. Es raro. Es raro. Y más en este tiempo. Es raro. El producto. Que sale directo. De la fábrica. Donde se produce. Al consumidor final. Por lo general. Hay un paso intermedio. Y dediques. A un proveedor. A un comprador nuestro. Y proveedor. De ese producto. Para el cliente. Usuario final. Mínimo. Hay un nivel. De intermediación. Es raro. Porque. Es cuando las empresas. Empiezan a manejar. Los canales directos. Tienen muchas dificultades. Y la experiencia. Marcada. Es entonces. Es preferible. Colocarlo en un sitio. De una persona experta. Y práctica. En el manejo. De esas circunstancias. Y nos va a suplir. Con suficiencia. Cualquier deficiencia. Que nosotros podamos tener. Ese use time. ¿Qué significa? Es un sistema. Para planear. En forma óptica. En forma óptima. Los requerimientos. De materiales. De producción. Para un proceso. Que exista poco. O no lo material. Ni inventario. Para procesamiento. En planta. Obviamente. Poco ó no. La inspección. De materiales. Eso. ¿Qué significa? En este caso. Poco ó no. La inspección. De materiales. Que. Dentro del use time. Hay que tener. Proveedores. Conocidos. Responsables. Y serios. Eso ya. Me evita. En un momento determinado. Estar. Con inspección. Permanente. De los materiales. Si se debe hacer. Como parte. Del proceso. De calidad. Y se debe hacer. En planta. No en. En bodega. Porque allá. No se requiere. Si yo compro. Los materiales. Con proveedores. Conocidos. Serios. Que me den garantía. En todo sentido. En cumplimiento. En entrega. En calidad. De producto. En todo esto. Que requiere. Cuando uno. Establece contacto. Con un proveedor. Y lo toma. Como. Como su proveedor. Entonces ya. No es necesario. Estar en ese proceso. De revisión. Y revisar. Solamente. Como proceso. En control de calidad. En planta. Una sana. Usa los materiales. Se hacen las pruebas. Que sean estrictamente. Necesarias. Porque no hay que hacerle. Todas las pruebas. A un producto. Uno o dos. Que son. En las fichas técnicas. Normalmente. Se recibe la indicación. Controle esto y esto. Ya. Si está dentro de estos parámetros. El producto cumple. Con todas las especificaciones. De calidad. Que nosotros vendemos. Ya. Listo. No se necesita más. Y eso. Ya es. Por fin. Haciendo eso. En planta. Antes de utilizar el material. En el proceso de producción. Garantiza que el producto. Está con la calidad. Y la cantidad. Que nosotros ofrecemos. Esto ya empieza. A dar. Con reconocimiento. De marca. Y nos empieza a dar. Porque cumpliendo con esos protocolos. Nuestro producto. Va a quedar en buena posición. De mercado. Hecho esto. Tenemos que. Es necesario. Para poder tener un just time. Bueno. Es necesario. Es necesario que. Tengamos un balanceo. En la producción. O que es lo mismo. Que se hagan. Programas de producción. Acordes. A las necesidades. De ventas. Cumpliendo con todos los requisitos. Las necesidades. De ventas. ¿Cuáles son? Una. Tener los productos. Que los clientes. Están solicitando. Y dos. Darle el stock. De acuerdo a las estadísticas. Y a las políticas. Que se definan. Por parte de la empresa. En el manejo de los inventarios. Eso no lo da. Ni una. Ni otra área. Normalmente. Esas son políticas. Que vienen. Como dice el dicho. Los de arriba. Para abajo. Es allá. En la alta dirección. Son de definir esas cosas. Si cuando llegan. A las áreas. En este caso. Producción. Y no se está de acuerdo. Pues es necesario. Hacer las reclamaciones. Para poder tener. Unos ajustes. En nuestro programa de producción. De allá arriba. Dicen que esto. Pero este producto. Está muy por encima. De esos stock. Que ustedes nos dicen. Entonces. ¿Qué hacemos? Ya. Porque si ya. Deja de ser problema mío. Yo. Debo cumplir con las requisiciones. Que me piden. Y manejar los stock. De acuerdo. A las. Políticas. Que la compañía afina. Pero no todos los productos. Pueden estar metidos. En esa circunstancia. Habrán productos que. Teniendo una rotación más alta. El stock que me piden. Que tenga. No va a cumplir. En caso de que se presente. Alguna parada. No programada. Entonces. Eso. Significa un trabajo. En equipo. Bien. 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 Coordinado. Entre. El área de producción. El área de ventas. Y. El jefe superior. El gerente general. El director de producción. Según el organigrama. Que la empresa maneja. Entonces. Ya entregaron las políticas. Y eso es lo que tenemos que cumplir. Listo. Para este producto. Y este producto. No podemos hacer eso. Por esto. Esto es. Hecha una reunión. Se exponen las circunstancias. Y listo. Correcto. Corrijamos eso. Desde ese punto de vista. Para el resto. Dentro de los. Parámetros que establecimos. Y entonces. Ya tenemos ahí. Un balance en la producción. Ya se genera con eso. Un balance en la producción. Porque he hecho el balance de producción. O para. Mejor. Para tener un buen balance de producción. Cumplido eso. Se pasan las solicitudes. De requisición de materiales. Para cumplir con ese programa. En los tiempos también. Que estén definidos. Entonces. Con tiempo. Se entrega. A compras. La solicitud de los materiales. Que se necesitan. Lo mismo. Si hay alguna materia. Prima. Algún material. Que requiera un tiempo. Que requiera un mayor tiempo. Para el pase de la solicitud. Entonces pues. Debemos tener esa información. Es básicamente producción. Se ciñe bajo las normas. Que se establecen de la alta dirección. Y las necesidades. Que se generan desde antes. Para poder tener un balanceo en la producción. Eso es lo que se requiere normalmente. Y fundamentalmente. Es clave. Con las observaciones que se han hecho. Un flujo continuo. Continuo. Debemos tener procesos. De producción. Adecuados. Acorde a los tipos de productos. Que se elaboren. A las necesidades de materia prima. Y a las. A los inventarios. A la reposición de inventarios. Según las necesidades de producción. Entonces a eso. Si cumplimos con esos pasos. Tenemos un flujo continuo. Es decir. Hay un proceso ya estandarizado. Y continuo. Porque están cubiertas. En términos de tiempos y movimientos. Todos los requerimientos. Que nosotros necesitamos hacer. Entonces ya garantizamos. Y por último. El sistema Kanban. Que es un paquete de tarjetas informativas. De las actividades y procesos. Que se realizan. ¿Sí? Sobre todo. Sobre las partes y piezas. O productos terminados. Cada uno de los elementos. Que utilizamos. En el proceso de producción. Debe tener una tarjeta Kanban. Que marca todas las condiciones de. Del material que se esté manejando. Tenemos ahí la información. Tomar inventario cada 15 días. Se hace. ¿Sí? Informar existencia. Sobre el mínimo de tanto porcentaje. O en unidades. O en porcentaje. Tanto. Se hace. Está toda la información. En una tarjeta de esas. Contiene toda la información. Que requiere el manejo del producto. O sea. Materia prima. Material de empaque. O producto terminado. Cualquiera de esas tres circunstancias. Está en esa tarjeta. Entonces cumpliendo con estos requisitos. Podemos ajustar. Y decir que tenemos un desarrollo de procesos JIT. O Just Time. ¿Cómo lograr un proceso esbelto? Agregar valor en flujo continuo a través de las diferentes etapas del proceso. Organizar el proceso para que se produzca solo cuando el cliente lo solicita. Según la Cámbara. Buscar la perfección. Realmente. No es nada difícil. Parece complicado. Pero no es nada difícil. Y allá atrás. Tenemos toda una serie de requisitos y condiciones para el manejo del proceso JIT. Tenemos todas las instrucciones y la socialización con todos y cada uno de los funcionarios del área de producción. Al respecto del manejo de la tarjeta Cámbara. Y en esa tarjeta está absolutamente toda la información sobre cada ítem que forme parte del proceso de producción. Entonces ya tenemos ahí todo el requisito de información. Desde ese punto de vista nosotros agregamos valor porque vamos a tener un proceso de flujo continuo. Organizar el proceso de producción de acuerdo a las solicitudes de los clientes. Ya tenemos, hemos dicho atrás que tenemos que tener un programa, un plan de programación, de producción. que normalmente las empresas lo hacen de manera mensual y un consolidado mensual. Tengo mi consolidado mensual en desglose en cuatro semanas o cinco semanas. Mes de cuatro, mes de cinco. ¿Cómo se toma normalmente y qué me marca a mí la experiencia? Se determina que son cuatro o cinco semanas dependiendo de los jueves que tenga cada mes. Normalmente ese es el mejor indicativo para saber si son cuatro o cinco semanas. Ya, teniendo eso, entonces este mes tiene cuatro semanas de producción. No importa que tenga dos o tres días del mes anterior o dos o tres días del mes posterior. Eso es indiferente. Porque como todas las veces se está haciendo sobre los jueves, entonces los dos o tres días pre o post del mes van a quedar cubiertos cada mes. Entonces desde ese punto de vista, logrando eso, pues tenemos un proceso esbelto. Con un manejo adecuado de tarjetas Kamban, tenemos un proceso esbelto. Y esta última palabra, buscar la perfección. Es decir, lograr una calidad del 100%. Eso es lo que podemos considerar con buscar la perfección. Lograr un programa de calidad al 100%. Eso que significa la gestión de todos y cada uno de los procesos se debe estar haciendo, la revisión de la gestión se debe estar haciendo de manera permanente. Entonces dependiendo del tipo de producto y dependiendo del tipo de proceso que esté dando, pues se puede temporizar. Dar cada tiempo regularmente puede ser hacerlo cada ocho días, cada quince. No hay un parámetro aquí que se pueda decir, tomemos quince, tomemos diez, tomemos veinte días. Depende del producto y el tipo de proceso que genere ese producto para recabar la información y estar en el control de calidad. Entonces tómese la información cada ocho, tómese cada quince días y así lograremos la perfección. Y la empresa siempre debe estar disponible y abierta en búsqueda de la calidad para lograr el 100%. La verdad no se logra, pero si estamos dentro de unos niveles adecuados y como estamos en esa búsqueda permanente, podemos considerar que cada vez estamos logrando la perfección. Hay ajustes que se deben ir haciendo y vamos en búsqueda de la perfección. Eso, ¿en qué nos redunda a nosotros como empresa? En un producto de alta calidad. ¿Y en qué le redunda al usuario final? En que va a recibir un producto que cumple con todas sus expectativas. ¿Sí? Al respecto de la adquisición del producto. Por presentación, por tiempo, por empaque, por cualquier cantidad de circunstancias y parámetros que los clientes puedan tener. Y entonces eso logra fidelización de los clientes. En últimas, buenos resultados en ventas. Compañías con situaciones económicas solventas. Especificar el valor para cada producto. Punto de vista del cliente final. Ojo, cliente final. O sea, aquel que va a usar nuestro producto. Porque recordemos nuevamente, no necesariamente el comprador del producto es el cliente final. El mejor ejemplo que se puede poner para eso es el uso de pañales en los niños de recién nacido hasta los tres años. Yo no he visto el primer niño de recién nacido a tres años que vaya al sitio donde venden pañales a comprar un pañal. Los compra el papá, los compra la mamá, los compra la muchacha. Según, según se maneje la economía casera. Los compra un tercero y no el usuario final que es el infante. Pero toda la publicidad, todo el desarrollo del producto y todas esas circunstancias que involucran la generación de un producto, ¿a quién toca enfocarlos? Normalmente a la mamá que es casi que la directa responsable y es la que se encarga de ese tipo de circunstancias. No significa que papá tampoco se mete en el proceso. Pero digamos que en un porcentaje es mucho más alto la intervención de la mujer en ese proceso que la intervención del hombre. Entonces toda la publicidad, toda la presentación, todas las bondades y calidades del producto, todo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, lo reciben otras personas. Y eso es lo que va a reflejar la tendencia de uso y consumo de ese producto. Especialmente el consumo, el uso, lo del niño. Digamos que un infante recién nacido hasta los seis meses va a gastar en promedio ocho pañales diarios. No sé en este momento cuál es una estadística, pero vamos a poner un ejemplo lo más coherente. Sería eso. Entonces si el empaque viene por 10, entonces 8 por 3 da 240 pañales en el mes. Eso implica 24 pacas. Entonces ¿cómo las compraría papá y mamá? Si tienen espacio físico y al hacer ese volumen de compra van a recibir un descuento o la tienen. Si no uno o dos, quiero decir que en promedio cada tercer día tienen que ir a hacer reposición de material. ¿De acuerdo? Y ya con dos semanas de uso, el cliente, en este caso el cliente es papá o mamá, va a tener un concepto de calidad sobre el uso de ese producto. Entonces va a generar cambio de marca o va a generar fidelidad. Y eso es lo que hay que cuidar y en ese sentido te tienen que enfocar esa situación para el valor para el producto, desde el punto de vista del cliente. Entonces ahí está el primero. ¿Qué es lo que realmente quiere el cliente? Esa pregunta pues tiene N.000 respuestas. ¿Qué es lo que realmente quiere el cliente? Calidad, marca, uso, tiempo, frente a un producto, cualquiera sea el producto. Entonces el cliente puede querer muchas cosas. Muchas con lógica, otras sin lógica. Entonces toca analizar eso. ¿A través de qué? A través de captura de información. Normalmente por encuestas, que es la manera más rápida de obtener información pronta sobre el producto. ¿Cuáles son sus necesidades frente al producto? Estamos trabajando aquí con una encuesta, entonces podemos resolver qué es lo que realmente quiere el cliente. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Para qué compra el producto? ¿Qué espera? ¿Se ha traducido adecuadamente el lenguaje de la organización a lo que el cliente quiere? Todo el mundo en la organización sabe que es valioso para el cliente y está alineado con esto. Eso es lo que el cliente quiere. Él esperaría que cada miembro de la compañía ya esté siempre pensando en él como usuario del producto. Como comprador, perdón, no como usuario, como comprador. Entonces todo esto es lo que tenemos que cuidar con nuestro producto pensando y más que pensando es cómo lo ve el cliente, cómo ve el cliente nuestro producto. Entonces hay que hacer normalmente, como digo, esto es por encuesta, conseguir esa información y desde ahí alinear la organización para cumplir con lo que el cliente quiere, con lo que el cliente espera que uno como productor le dé. Entonces ahí están las preguntas que toca hacer en cada instante del proceso, muchas veces durante la ejecución del proceso, pero a cada instante hay que estar logrando una respuesta para cada pregunta de estas. Y desde ahí, con esa información, se programan absolutamente una serie de circunstancias. Habrán otras que tocará dejarlas para ajustes, pero eso pues en una línea de producción hay muchas circunstancias que se presentan para ser ajustadas. De tal manera que ahí pues no vale la pena entrar en ningún tipo de observaciones sobre esto. Cumpliendo con esas cinco inquietudes que tenemos aquí para el cliente, le podemos dar valor a nuestro producto. Y todo esto es para cada producto que tengamos. De tal manera que si tenemos una amplia gama, con un cubrimiento también amplio de usuarios y por ende de clientes, pues toca estarlo haciendo de manera permanente para lograr un resultado positivo. Especificar el valor para cada producto. Se conoce con precisión cómo se va agregando valor al producto a lo largo del proceso. Lo que se hace actualmente concuerda con lo que es valioso para el cliente. Eso de nuevo, eso significa estar en tiempo de mejora constante y permanente. Hicimos esto y ahí nos quedamos. No. Las ventas son dinámicas. Nuestros clientes van cambiando por muchas circunstancias. Entonces, esto como proceso hay que hacerlo de manera permanente. En términos de tiempo, pienso yo que lo mínimo, que debe hacerse lo mínimo. Es una revisión mensual de cada uno de los procesos a ver si estamos dando respuesta. Ya cuando tengamos estandarizados los procesos, podemos hacer una revisión de cada tres o seis meses. Pero mientras no lleguemos a estandarizar un proceso, no podemos pensar en alargar tiempos de observación y de consecución de información para dar respuesta a estas circunstancias. Que básicamente lo que estamos planteando es, estas son las preguntas que debemos hacernos pensando como clientes frente a nuestro producto. Para evitar confusiones, tenemos que mirar el cliente querrá el producto una vez que le expliquen sus características. Los clientes no son tan inteligentes para comprender por completo los muchos méritos del producto. De nuevo, ya lo habíamos dicho anteriormente, pero volvemos a retomarlo aquí. Una cosa es la publicidad y las campañas de expectativa que se puedan hacer. Otra cosa son estas dos preguntas que nos estamos haciendo aquí al respecto de los productos que nosotros fabricamos y vendemos. Entonces hay que tomarlas con conocimiento de causa, sabiendo que son puntos neurálgicos al respecto de lo que el tema que nos atañe, que es el valor agregado. Con esto respondemos a muchas cosas si identificamos plenamente las circunstancias. Determinar si nuestro cliente, una vez conozca nuestro producto, lo va a comprar. ¿Cómo logramos eso? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Cómo logramos este par de respuestas? ¿Cómo logramos hacer este par de iniciativas y inquietudes que planteamos? De atrás teníamos estas circunstancias. ¿Conocemos estos puntos? El valor de nuestros productos lo conocemos y estamos seguros de que lo conocemos. Nosotros como empresa estamos seguros de que nuestros clientes los conocen. Teniendo respuesta a estas inquietudes, esta empieza a quedar resuelta. El cliente querrá el producto una vez se le explican sus características. Si tenemos análisis de las encuestas respecto a este tipo de circunstancias, que también es necesario estarlas encuestando de manera periódica. Tenemos las respuestas a estas preguntas. Ahí no tenemos que olvidar que las encuestas tienen un factor de fiabilidad y de credibilidad que dependiendo de cómo se elaboren van a dar unos parámetros. Pero como mínimo uno debe esperar que cuando hace una encuesta, los resultados cualesquiera que sean deben estar en el órgano del 60% y hacia arriba. Si está en mitad y mitad, pues digamos que tenemos que creer en la mitad de la información. Y si es menos de la mitad, o la encuesta fue mal elaborada o las preguntas fueron mal orientadas en el momento de tomar el resultado de la encuesta. Clasificación de actividades. Primera, las que son las primeras, que son las más importantes. Aquellas que crean o agregan valor al producto. Listo, las identificamos. Estas, que no crean valor al producto pero son inevitables. Las que no crean valor y que pueden y deben ir. Es decir, habrán algunas características de las actividades que se requieran. Que hay que hacerlas. No importa que no crean valor, pero hay que hacerlas. Agregar valor en flujo continuo a través de las diferentes etapas del proceso. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Eliminando los tiempos de espera. Los obstáculos más grandes son la producción por lotes y organización por funciones o departamentos. Redefinir el trabajo de funciones para que puedan contribuir en la creación de valor. Entonces, aquí hay una que me parece bien interesante en los tiempos de espera. La producción por lotes. Esa, ¿por qué no nos puede generar tiempos de espera? Porque las materias primas pueden ser de difícil consecución. Porque de pronto las máquinas tienen mal mantenimiento. Es decir, hay ponderables que se pueden eliminar y hay imponderables que no se pueden eliminar. Es muy difícil cuando se trabaja con materias importadas saber en qué momento se pueden generar tiempos de espera. O se pueden prolongar, no tanto generar porque ya casi siempre los tienen. Se pueden prolongar los tiempos de espera. Que no sean deficiencias del importador. Que hay escasez de algún material y esa materia prima no se puede producir. Entonces, el productor de eso avisa. Mire, tenemos escasez. Entonces, durante cierto tiempo el productor va a tener dificultades en la entrega de las solicitudes. La organización por funciones o departamentos. Es decir, en este sentido, la observación que se podría hacer es que dependiendo de cuál sea el organigrama de la empresa, en algunas partes del proceso se pueden generar dificultades porque una o más áreas pueden estar involucradas en el proceso. Y si no se tiene definido cómo hacer el proceso de intervención de las áreas en mención, se van a generar dificultades. Entonces, para esto se requiere que desde el punto de vista organización, teniéndolo organizado más claro, no se generen este tipo de circunstancias que son bien complejas. Porque cuando dos o más áreas tienen intervención en el proceso, los celos y el resaltar de uno sobre otro generan unas dificultades bastante severas sobre los procesos. Entonces, se requiere tener bien definida esa parte del organigrama para evitar y eliminar todas estas circunstancias que no le permiten agregar valor al proceso, al producto fundamentalmente. Pasos para rediseñar un proceso. Hay unos prerequisitos. Elegir el proceso a mejorar su flujo de valor. Identificar el cliente del valor que aporta el proceso. Hacer un diagrama del flujo de nivel general. Hacer un mapa detallado del flujo del valor y establecer algunos indicadores de flujo y de desperdicio. Investigar alternativas y proponer un nuevo mapa de flujo de valor. Disseñar e implementar el o los nuevos procesos. Evaluar las mejoras logradas a través de indicadores de flujo, desperdicio y dinero. Estandarizar los nuevos procesos. Entonces, como pueden ver, primero hay que cumplir con estos pasos. Y lo más importante es que este flujo circular significa que no porque ya terminé aquí en estandarizar, no lo deba hacer de nuevo. ¿De qué dependen esos tiempos? Primero, de los tipos de productos que nosotros fabricamos. Y segundo, de las circunstancias económicas que en un momento determinado pueda tener la empresa. Porque muchas veces son las dificultades económicas las que generan tiempos de espera que prolongan los procesos y dificultan el cumplimiento de las metas. Entonces, desde ese punto de vista es fundamental. Fundamental. Tener clara esa situación. Sobre todo cuando hay parte económica involucrada en el proceso. Es clave tener esta circunstancia plenamente controlada. No es difícil mirando los estadísticos y contando con la información previa de la empresa se pueden organizar estas circunstancias y tener bajo control el flujo del proceso y la cadena de valor andando permanentemente. Organizar el proceso para que produzca solo cuando el cliente lo solicita. Normalmente la organización empuja el producto hacia el cliente incluso aunque éste no quiera. La demanda del cliente no es constante. El proceso debe ser flexible y debe adaptarse al cliente. Usar el apoyo del sistema Kanban. Cada operación, comenzando con embarques o surtida pedidos y remontándose hasta el comienzo del proceso va jalando el producto necesario de la operación anterior únicamente cuando lo necesite. Eso es perfectamente claro. Organizar el proceso para que produzca cuando el cliente lo solicita. La mejor manera de hacer eso es con un plan de producción que se debe hacer mensual y se debe estar reajustando semanalmente dentro del mes en el mensivo que se hizo el plan de producción. El programa de producción. Es estrictamente necesario tener un programa de producción mensual desglosado en cuatro o cinco semanas según sea el mes. ¿Qué nos permite esto? Que cada semana vamos mirando cómo estamos cumpliendo el plan de producción y por ende ahí ya tenemos un indicador un indicador de cumplimiento del plan de producción que nos va dando la información si vamos bien, regular o mal que si hay que reajustar hacia arriba o hacia abajo la producción porque estamos supeditados aquí dentro de lo que es el proceso como tal es cuando el cliente lo solicite de nuevo cuando el cliente lo solicite implica tener un stop de existencia de producto terminado como colchón amortiguador ante la posible presencia de fallas en el proceso por cualquier circunstancia. El manejo del inventario es clave dentro de este proceso y es así y la mejor forma es teniendo un stock de mercancía que nos permita cubrir durante cierto tiempo las posibles deficiencias que se puedan generar en producción por los diferentes motivos que se puedan causar. Por lo que es lo mismo no importa que por alguna circunstancia no podamos producir cualquiera sea la circunstancia positiva o negativa programada o no programada que tengamos un amortiguador de tiempo mínimo de una semana para que si por el área de producción fallamos cualquiera sea la circunstancia nuestras ventas no se vayan a ver afectadas básicamente es eso ¿ya? que el proceso deba ser adaptado al cliente por supuesto el área de producción depende del cliente no parece pero así es el área de producción genera producción de acuerdo a las solicitudes que pase ventas y las solicitudes que pasa ventas es el resumen de la necesidad de cada uno de los clientes que la empresa tenga entonces está adaptado al proceso ¿qué va a ser flexible? ah es otra película entonces de qué en la organización que se den las órdenes de producción pues podemos si fabricamos por lote pues podemos tener un estándar de lote de cualquier cantidad de lo que diga y marque la experiencia y los datos y entonces desde ahí ya tenemos el proceso adaptado y la flexibilidad va a surgir ahí también sobre la información el canal que nosotros tenemos para manejar este proceso es el volumen y el nivel de información que nosotros tengamos y que le demos buen uso fundamental es eso del resto pues ¿qué más podemos decir? si tenemos la información desde ahí sacamos y tenemos todo esto a cubierto ¿sí? usar el apoyo del sistema al Kanban eso facilita muchísimo las cosas porque como decíamos esas tarjetas tienen la información básica de cada uno de los ítems que se manejen dentro de la empresa entonces ahí ya de por sí con ese Kanban ya tenemos una información histórica de un periodo de tiempo cualquiera sea cada operación comenzando con el embarque o surtido de pedidos y remontándose hasta el comienzo del proceso va jalando el producto eso también es claro y aquí ya lo hicimos surtido de pedidos va jalando el proceso ya con el surtido de pedidos con la solicitud de los clientes se organiza el programa de producción con el programa de producción en términos de unidades y de tiempos se pone a trabajar en la área de producción pues cada uno de las etapas anteriores baja alunando el proceso de producción se cuadraron las unidades se pasaron a bodega y allá empezaron a salir y surge de nuevo la nueva orden entonces tenemos que volver a fabricar que las ventas fueron superiores al tiempo esperado entonces duplicamos o uno y medio uno tres uno cuatro además ya no es el estándar uno no uno en términos de cantidad sino una una unidad de producción en las cantidades que estén especificadas orden y media orden y cuarto para ajustarnos a los requerimientos que tienen ventas que son las solicitudes de los clientes eso eso está perfectamente claro y perfectamente empalmado el cliente es siempre el que manda y desde ahí pues toca organizar todo el proceso de producción organizar cuando lo solicite el cliente sistema de supermercado el concepto del Kanban nace de la observación de los supermercados está ahí quien determina lo que va a suceder ese cliente compra pequeña cantidad porque sabe que cuando reduce nuevamente encontrará disponible lo que necesita el Kanban en Estados Unidos que hizo empezaron a manejar las tarjetas como es una especie de cardes con un poco de información adicional más entonces se manejaban las tarjetas en los supermercados había lleno de la información y todo y el analista de surtido había una persona dedicada a eso cogía esa información y la traspasaba a los cuadros y desde ahí salían las órdenes de compra básicamente es el sistema así funcionó y eso se implementó en Estados Unidos como una técnica de surtido en los almacenes no fue en áreas de producción donde se organizaron fue en área o sea producción en el sentido de que yo pido y sustituyo mi mercantía y complemento lo que debo tener para un manejo adecuado de inventarios y por ende un surtido para el cliente en forma adecuada y en este sistema que determina lo que va a suceder ese cliente compra pequeñas cantidades y sabe que cuando regrese normalmente encontrará disponible lo que necesita ah de atrás en el campo perdónenme antes de retomar este donde estaba la reposición de mercancía que se colocaban unas cantidades muy pequeñas en el estante esas cantidades digo pequeñas en el sentido de que se ubicaban las unidades que deberían salir en el día de acuerdo a las estadísticas como se venían manejando entonces al pasar el funcionario encargado del manejo de esas tarjetas veía una unidad y una vez hacía la reposición de la mercancía para colocar la cantidad que debería permanecer ahí en ese estante es decir nunca quedaba un espacio vacío en el área de venta para el cliente cuando los consumidores iban sacando el producto de acuerdo a sus necesidades queda uno hay que restituir al colocar el nivel de unidades que debe estar ahí ejemplo que sean seis queda una debo colocar de nuevo cinco para cuadrar que me queden seis y ahí también se aplicaba el otro concepto de orden de inventario era que la unidad que quedaba no se trasladaba al final sino se seguía adelante y detrás de ella era que se colocaban las nuevas unidades que yo traía entonces eso significaba también que la rotación del producto no nos iba a generar rechazos por parte del cliente o por parte de la misma bodega en que el producto se venció o el producto se dañó o ya no estaba en situación de ser consumido o usado redujo bastante el desperdicio en ese sentido porque la devolución por mal estado del producto prácticamente que se reduce a cero con este sistema porque el producto aparte de que está rotando la ubicación en el estante en el momento de restituir el inventario significa que el que estaba ahí que ya llevaba un tiempo debe quedar adelante y el resto se coloca atrás y eso garantiza que ese producto esté saliendo en tiempos adecuados de uso y consumo y con la cantidad de lo que va a suceder ese cliente en almacenes pequeños o aún en los mismos supermercados el cliente que es el que está jalando el producto compra lo que necesita porque él al ver eso en cantidades pequeñas no se va a asustar porque no hay gran existencia aunque él sabe que el surtido va a recibir una restitución cada cierto tiempo por supuesto eso de pronto no lo sabrá en términos de tiempo pero el cliente siempre que llega al supermercado ve el producto cuando no lo ve pregunta y encuentra la respuesta que normalmente es no hay despacho por parte del proveedor porque tiene pereques de materia prima o no hay producto porque la materia prima se agotó nos dicen que en 15 días sin embargo en ese tipo cuando van a dar respuesta casi siempre el mensaje lo dejan el dueño o el responsable del área de restitución de mercancía en el supermercado este producto no está disponible hasta dentro de 15 días por circunstancias de consecución de materia prima demora en esa entrega entonces no lo tenemos ha bajado los niveles de producción de materia prima y no tenemos disponibilidad para este producto el usuario del supermercado recibe la respuesta ahí mismo en el estante eso es lo que ha permitido el manejo de estas circunstancias y da pie a la afirmación que estamos haciendo aquí que solo cuando el cliente lo necesita los empleados reponen la misma cantidad de artículos que el cliente se llevó no hay papeleos para reponer la señal de reposición es el espacio que dejó el cliente al llevarse su artículo entonces existen estas diferentes modalidades de surtido de la mercancía dentro del supermercado o dentro del punto de venta más exactamente de acuerdo pues también a políticas de restitución que haya establecido la empresa pero normalmente son estos tres estos tres métodos volver a colocar la misma cantidad que el cliente dispensó o sea que ya compró no hay papeleo para reponer simplemente inspección visual y la señal de reposición el espacio vacío que deja que genera en el estante del cliente cuando compre el producto no tenemos otra otra modalidad porque la verdad no existe buscar la perfección significa profundizar continuamente en la aplicación de los otros cuatro principios ampliar el diálogo directo con clientes y o consumidores obtener buena retroalimentación dirigir teniendo contacto con el mercado y analizar a los competidores y apoyarse en un buen sistema de información que permite detectar oportunidades de resultados y de mejora reflejado en los resultados previamente alcanzados con esto terminamos la exposición y y y